¡Muy buenas! ¿Nas son YouTube? ¿Cómo andan? ¿Sélicos? ¿Idi? Esto es Cámara en Mano y sí, estamos en un nuevo estudio, abrimos un estudio de cámara en mano, todavía está armándose, por eso el eco, así que les pido mil disculpas, pero se anunciaron las nominaciones a los Golden Globes 2021 y teníamos que hacer el repaso porque la temporada de premios es algo que me apasiona. Cubrimos el evento en nuestro canal de Twitch y acá les traigo el repaso categoría por categoría. Lo más importante que hay que saber es que Netflix fue la productora con más nominaciones, tanto en cine como en televisión, The Crown fue la serie más nominada con 6 nominaciones y Mank fue la película con más nominaciones. Cosas a destacar es la doble nominación de Anya Taylor-Joy a Mejor Actriz por The Queen's Gambit y por Emma, el reconocimiento de Hamilton como Mejor Comedia o Musical y tres plataformas digitales consiguiendo sus primeras nominaciones, Apple a través de Ted Lasso, HBO Max a través de The Flight Attendant y Disney+, con The Mandalorian. Por otro lado, la categoría de dirección fue una de las más llamativas porque tenemos tres directoras y solo dos directores en la categoría, pero hay mucho para analizar así que vamos a ir directamente al repaso de cada categoría en los Golden Globes 2021. Mejor Drama, The Father, la película que también está muy nominada a los premios del cine independiente en Gran Bretaña con Anthony Hopkins que viene después de estar retirado bastante tiempo, mete su protagónico en algunos años, Mank, la película de Netflix dirigida por David Fincher. Me gustó, me gustó, me parece que es técnicamente súper valiosa, Nomadland es una de las que vamos a ver en el stream sin dudas, Promising Young Woman otra que vamos a ver en el stream y The Trial of Chicago 7 está en Netflix también. Bien, para que no suceda esta, vamos a estar haciendo durante este mes todo un repaso por las películas, así no tenemos esta situación de uy no vital, uy no vital, así que voy a hacer una selección y vamos a ir viendo las pelis durante la semana. The Trial es buenísima, The Trial es muy muy buena. Mejor película de comedia o musical, Borat, la segunda película de Borat, Hamilton, Music, esta no la vi, así que vamos a tener que verla en el stream también, Palm Springs y The Prom Robando a Mano Armada. Mi favorita es Palm Springs, pero dudo que le saquen a Hamilton el premio. Mejor actriz en drama, película de drama, Viola Davis, Andrew Day, mirá vos, esta no la vi, Vanessa Kirby por Pieces of a Woman, Frances McDermott por Nomadland y Carrie Mulligan por Promising Young Woman, para mí está entre ellas dos. Ahora vamos a YouTube igual a hacer todo el análisis, pero quiero repasar por lo menos así nos ubicamos acá. Mejor actor en drama, en película, no, Riz Ahmed por Sound of Metal, Chadwick Boseman por Ma Rainey's Black Bottom, Anthony Hopkins por The Father, Gary Oldman por Amank y Tahar Rahim por The Mauritanian, no la vi. A ver, segunda página. Mejor actriz en comedia musical, María Bacalova por la segunda película de Borat, Kate Hudson por Music, Michelle Pfeiffer por French Exit y Rosamund Pike por I Care A Lot y Anya Taylor-Joy por Emma. Va, vamos, 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 y sí, son todas rubias, mal. They are the same picture. Vamos a, esta no la veía venir, eh, bien Anya Taylor-Joy metiéndose ahí. Mejor actor en comedia o musical, Sasha Baron Cohen por Borat, James Corden por The Prom, así, a mano armada. Lin-Manuel Miranda por Hamilton, Dev Patel por Personal History of David Copperfield y Andy Samber por Palm Springs. Andy Samber, también conocido como el ser humano definitivo. Mejor actriz de reparto. Mira, Olivia Colman por The Father, Glenn Close por Hilly B. Elegi, que es una película de Netflix que está estrenada allá, la pueden ver, con Amy Adams. Jodie Foster por The Mauritanian, Amanda Seyfried por Mank, hermoso papel de Amanda en Mank. Y Helena Sengel por News of the World, la película protagonizada por Tom Hanks. Sasha Baron Cohen en Mejor Actor de Reparto por Chicago 7. Daniel Galouia por Judas and the Black Messiah. Jared Leto por The Little Things, una de las películas que se estrenó en HBO Max en simultáneo con cines en Estados Unidos, acá todavía no se estrenó. Bill Murray por On The Rocks, la película de Sofía Coppola. Esta la podemos ver también en stream, sin dudas. Leslie Odom Jr. por One Night in Miami. Bien. The Mauritanian ya se estrenó, acá no se estrenó prácticamente nada, salvo las cosas que se vieron exclusivamente por stream. Mejor Director. Esto es importante. Mejor Dirección, en realidad, porque por primera vez, creo, esto lo debería chequear, pero estoy casi seguro, que es la primera vez que hay más mujeres nominadas que hombres en la categoría de Mejor Dirección. Emerald Fennell por Promising Young Woman, esto es increíble, la primera película que hace la mina queda nominada a los Golden Globes, es algo muy, muy histórico. También asumo que debe ser la de las primeras veces que pasa. David Fincher por Mike, Regina King por One Night in Miami, Alan Sorkin por Trial of the Chicago 7, y Chloe Zhao por Nomadland. Chloe Zhao, que tiene un proyectito entre manos, si no recuerdan. Mejor Guión para Película, Emerald Fennell por Promising Young Woman, Jack Fincher, mirá, le dieron la nominación a Jack Fincher, es el papá de David Fincher, y por eso es que David hace la película, sobre todo es un proyecto muy personal. Aaron Sorkin por The Trials of Chicago 7, Christopher Hampton y Florian Seltzer por The Father, y Chloe Zhao por Nomadland. Para mí, acá se lo tienen que dar a Aaron Sorkin. Mejor Película Animada, The Croods, Onward, Over the Moon, Soul y Wolfwalkers. La lucha extra entre Soul y Wolfwalkers, para mí, sin dudas. Mirá, acá está, Another Round, como les decía, podría ya estar nominada a Mejor Película en Idioma Extranjero. Another Round, La Llorona, The Life Ahead, La Vida por Delante, la que está en Netflix, pueden verla. Minari, que fue ganadora del Festival de Sundance, vamos a ver esta película en stream, igual que Another Round, y Two of Us. Es increíble, porque Minari en realidad es una película de Estados Unidos, como pueden ver acá, pero como está hablada casi en totalidad en coreano, lo pusieron en idioma extranjero. No es, la nominación no es, digo, la categoría no es película extranjera formalmente, sino que es en idioma extranjero. Curioso. Curioso. The Midnight Sky, para Mejor Banda de Sonido. Gracias, Juli, ¿cómo andás? Gracias por esa suscripción, guachi, muchísimas gracias, te quiero, Juli. Lufth Gorenson, nuestro querido Ludwig Gorenson, por Tenet, James Newton Howard, por News of the World, y Atticus Ross, con Trent Reznor. Doble nominación por Mank y Soul, solo que en Soul también están acompañados por John Batiste. Mejor canción en una película. Judas and the Black Messiah, Fight for You, The Trials You Can't Say, Hear My Voice, Life Ahead de Low Sea, One Nighting, Miami Speak Now y United States vs. Billie Holiday, Tigers and Tweed. Acá, la verdad es que estoy bastante perdido, me pueden decir ustedes, no hay como una canción que digas, uy, la rompió este año. Gracias por esos follows que están cayendo, muchísimas, muchísimas gracias. Mejor serie de drama, bueno, saltamos a las series. The Crown, Lovecraft Country, The Mandalorian, Wildcar, fuerte, muchas gracias. Ozark y Ratched. Hasta Ratched, yo siento que hice yo las nominaciones, porque todas estas series fueron mis favoritas el año pasado. Increíble, y Ozark, vamos por Ozark. Ya que no está Better Call Saul, vamos por Ozark. Y mirá que de Mandalorian la amo, eh. Pero me parece que es una serie que le vendría muy bien ganar un premio para que tenga más reconocimiento, porque es exquisita, exquisita Ozark. El crecimiento de la primera a la tercera temporada es increíble. Mejor comedia o musical. Emily in Paris, Deja de Chorear, Deja de Chorear. The Flight Attendant, tengo que terminar de ver esta serie, es muy interesante. De las primeras apuestas de HBO Max. The Great, hermosa serie, mi favorita de la lista. Sheets Creek, que se ganó todo en los Emmy del año pasado. Y Ted Lasso, la sorpresa de Apple TV+. Mejor... Amo, amo, amo porque acá me tiran de todo. Mejor Television Motion Picture, o sea, si bien la categoría es Mejor Película, también incluye miniseries. Y acá tenemos a Normal People, tenemos a The Queen's Gambit. También tenemos a Small Axe y tenemos a The Undoan y Anorthodox. Todas increíbles cosas. Mi favorita está por acá, The Queen's Gambit, pero Normal People y Anorthodox son tremendas. Muy difícil, muy, muy difícil. Mejor actriz en película o miniserie. Tenemos a Catelyn Lachette por Misses America. Hermoso. Daisy Edgar Jones, me sorprendió, por Normal People. Me encanta que esté. Shira Haas, me encanta que esté nominada. Nicole Kidman por The Undoan. Y Anya Taylor-Joy, mi país, mi país, aguante. Mejor actor en película o miniserie. Brian Cranston por Your Honor. Jeff Daniels por The Comey Rule. Esto es increíble. Gracias, Facu. Muchas gracias por esas donaciones. Me encanta. A Jeff Daniels lo ama, la asociación de críticos extranjeros. Lo ama. Porque lo han nominado siempre. Siempre, siempre, siempre. Hugh Grant por The Undoan. Ethan Hawke por The Good Lord Bird. Y Mark Ruffalo. I know this match is true. Siento que va a ganar Mark Ruffalo. Son las once. Hay campanazos. Exactamente. Mejor actriz en drama, televisión. Olivia Colman, segunda nominación este año por The Crown. Joey Gomez por Killing Eve. Emma Corrin por The Crown. Laura Lini por Ozark. Amo que esté Laura Lini. Es un papelazo el que hace en Ozark. Y Sarah Paulson por Ratched. Estás choreando un poco. Mejor actor en drama. Jason Bateman por Ozark. Haciendo la pareja de nominados. Perfecto. Jojo Connor por The Crown. No me esperaba que él fuese nominado. Amo. Escucho las campanas. Viste, Vero. Hola, Chechu. ¿Cómo estás? Feliz en feo de estudio. Gracias. Chechu. Muchísimas gracias. Bob Odenkirk por Better Call Saul. Me encantaría que se lo den. Yo creo que van a esperar la última temporada para dárselo. Pero espero que no sea así. Al Pacino por Hunters. Esto es el típico te gano por la camiseta. Y Matthew Rhys por Perro y Mason. También me sorprendió muchísimo. Lily Collins por Emily en París. Yo no lo puedo creer. Mejor actriz en comedia musical. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. ¿Qué quieren que les diga? Kelly Cuoco por The Flight Attendant. Elle Fanning por The Great. Mi favorita de esta lista. Jane Levy por Sobis Extraordinary Playlist. Algo que no me esperaba. Y me pone feliz. Jane Levy está haciendo una carrera súper, súper linda. Y muy tranqui. Y Catherine O'Hara. Nuestra querida mamá de mi pobre angelito en Schitt's Creek. También ha ganado el Emmy por ese papel. Mejor actor por Comedia en Televisión. Don Chiddle por Black Monday. Increíble el Don Chiddle en ese papel. Increíble. Nicholas Holt por The Great. Eugene Levy por Schitt's Creek. Y Jason Sudeikis por Ted Lasso. Y terminamos con Rami Yosef por Rami. Me encantaría que se lo den a Jason Sudeikis. No la veo, pero me encantaría. Mejor actriz de reparto en Televisión. Gillian Anderson por The Crown. Helena Bonham Carter por The Crown. Tremenda la cantidad de nominaciones que tuvo The Crown en esta cuarta temporada. Se lo merece. Julia Garner por Ozark. La mejor de Ozark es ella. La mejor. Espero que se lo den de vuelta. Annie Murphy por Schitt's Creek. Y Cynthia Nixon por Ratchet. Perdón. A Julia Garner le dieron el Emmy por este papel. Espero que le den el Golden Globe. Mejor actor de reparto en Televisión. John Boyega por Small Axe. Brendan Gleeson por The Comic Rule. Daniel Levy por Schitt's Creek. Jim Parsons por Hollywood. Y Daniel Saddam por The Andoven. Quizás la más falopa de todas las nominaciones. Estoy un poco perdido en esta. No sé si ustedes tienen algún favorito. Acá están diciendo mucho Jim Parsons. Vamos a ver qué onda. Y terminamos con los premios a la trayectoria. El Cecil Bedemil va para Shane Fonda. Y el Carol Burnett va para Norman Lear. Y ahí están todas las categorías. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Vamos a estar cubriendo los premios durante toda la temporada. Síganos en el canal de Twitch. Síganos acá para todos los resúmenes. Y nos vemos en el próximo video. Si ustedes quieren. Chau. 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 Gracias.